Títulos importantes a nivel internacional que tienen que ver con nuestra región, Guatemala y toda Centroamérica, por lo que está pasando con la roya, eso es lo que nos dice el país esta mañana en su sección internacional, Estados Unidos teme que la plaga del café en Centroamérica desestabilice a la región. El peor brote de roya en casi 40 años ha causado ya pérdidas millonarias en Centroamérica, cuya economía exterior depende en buena parte de las exportaciones de café, el principal cultivo afectado por esta plaga. Los efectos de la crisis en la producción que sufre la región han disparado alarmas en Estados Unidos, que teme que la pérdida de empleos pueda romper la estabilidad de la región con un incremento de la inseguridad y el aumento de la migración. Y por eso el gobierno norteamericano anunciaba que está donando 5 millones de dólares a investigación agrícola en la Universidad de Texas para intentar detener el avance de esta plaga. Desde el 2012, la plaga de la roya ha atacado más de la mitad de las más de 900 mil hectáreas de café en América Central. La Organización Mundial del Café ha informado que la plaga se ha extendido en al menos 30% de plantaciones, con el potencial de eliminar 374 mil empleos directos. Y claro que sabemos cómo Guatemala está siendo afectada y sí, estamos sufriendo los ataques de la roya. Bueno, ahora Estados Unidos entonces se compromete a donar 5 millones de dólares para desarrollar nueva investigación y tecnología que pueda contribuir a detener el avance de la roya en toda la región. Y con esto nosotros seguimos conociendo qué más está pasando en el mundo. Alejandro nos cuenta. Empezamos en Colombia. Gracias María René. Los familiares de los 33 niños y el adulto que murieron en el accidente de bus lloran a sus seres queridos en los funerales que se realizan en el pueblo de Fundación, donde ocurrió el lamentable suceso. El grupo estaba de regreso de un evento religioso cuando ocurrió el accidente. Los cuerpos calcinados de las víctimas fueron identificados usando los registros dentales. Dieciocho personas lograron escapar con vida y se recuperan en los hospitales locales. El fuego se inició cuando el conductor intentó continuar con la marcha pese a un fallo mecánico y al derrame de gasolina del motor en el interior del vehículo. Dos terribles explosiones separadas por 30 minutos se registraron en la ciudad central nigeriana de Hoss, dejando al menos 118 fallecidos y otros 45 heridos. El ataque aparentemente lleva el sello de autoría del grupo insurgente Boko Haram. Las explosiones quemaron el suelo y rompieron gran cantidad de ventanas y destruyeron varios vehículos. Los hechos tuvieron lugar en una zona donde se ubican viviendas, oficinas y el mercado. Por ahora ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad, pero todo apunta a que se trate de un nuevo hecho de sangre provocado por el grupo islamista Boko Haram, que tiene y mantiene secuestradas a más de 200 niñas desde abril pasado. Fuertes enfrentamientos se registraron entre estudiantes y fuerzas de la policía y las afueras de la Universidad del Cairo. Las revueltas dejaron un estudiante fallecido y nueve heridos, tres de ellos en estado crítico y se iniciaron cuando los estudiantes atacaron a las fuerzas de seguridad con fuegos artificiales y cócteles molotov. Sin embargo, los agentes respondieron con gases lacrimógenos y perdigones, lo que generó en intercambio de golpes. Las universidades egipcias se han convertido en la última gran arena de protestas por partidarios del expresidente Mohamed Mursi, y a raíz de la masiva persecución del gobierno en contra de los hermanos musulmanes. Noticias del Mundo, aquí en Viva la Mañana, ahora son las 6.31. Y tenemos que hablar de la actividad deportiva, por supuesto, la portada de Todo Deportes en su pantalla. A continuación, vamos a ver lo que está ocurriendo, duelo de genios, dice la noticia. Ancelotti y Simeone se miden. Carlos Ancelotti y Diego Simeone se van a enfrentar desde el banquillo el sábado por la Liga de Campeones de la UEFA en búsqueda del título. Hay dos visiones completamente diferentes de cada uno de ellos. Diego Simeone que llega motivado, llega con gran alegría a Lisboa tras el título de Liga y sin presión porque el técnico de Madrid asegura que quiere ganar y que no siente ningún tipo de presión. Solo felicidad por estar con estas instancias en el Real Madrid. Y en el fútbol guatemalteco vamos a destacar, entre otras cosas, la victoria de la selección mayor femenina ante Panamá en el torneo clasificatorio de la UNCAP que reparte boletos para el premundial de Cancún en México. ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¡Gan! 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 Es Guatemala mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual. Por mi amor que en el... De la mano de Coralio Monterroso y Jocelyn Franco, la selección nacional mayor femenina de fútbol de nuestro país, debutó con victoria frente a Panamá en el inicio del torneo clasificatorio de la UNCAP, el cual se realizó en el Estadio Nacional Mateo Flores. Conforme transcurrió el partido, la bicolor, ahora con mucho más orden táctico y manejo de balón, generó mejores opciones de gol y en una recuperación de balón. Y manejo desde la última zona se complementó por las bandas en la media cancha y que incluyó nueve toques previo a la asistencia de Ana Martínez, que por la banda de la izquierda envió su centro para que apareciera María Coralio Monterroso, que solo llegó a empujar el balón para el único gol del encuentro al minuto 24. La selección chapina con todo el corazón a la victoria se lanza y vencerá. Antes del descanso, llegaron las opciones más claras del primer tiempo. Primero Panamá con Natalia Mills, pero fue mucho mejor la anticipación de la defensa Gloria Aguilar, que envió el balón al tiro de esquina. En esa misma jugada, un cabezazo de Amérylis de Mera, que contó con la tajada del guardameta guatemalteca y la suerte en el paral. Mientras, un nuevo contragolpe guatemalteco, la defensora Noemí Johnson, sobre la propia línea de gol, evitó lo que hubiera sido el segundo gol guatemalteco en los botines de Diana Barrera. En el segundo tiempo, Panamá tuvo más opciones de anotar, aunque primero Jocelyn Franco desvió con el pie. Luego llegaron los penales en contra. Primero, una mano dentro del área de Marilín Rivera, que al cobro llegó Natalia Mills, pero que la portera nacional atacó de buena manera. Luego, otra mano en el área de Rivera, que la central costarricense marcó como pena máxima, aunque era la segunda amarilla para la defensora guatemalteca y la cual no fue mostrada. Pero que después, Aranis Arguelles, estrelló el balón en el travesaño. De esta forma, Guatemala alcanzó sus primeros tres puntos y comparte el liderato con Honduras, que a primera hora goleó 8 por 0 a Belice. El jueves se medirán ambas selecciones para definir prácticamente el primer lugar. Este partido se volverá a jugar en el Estadio Nacional Mateo Flores a la una en la tarde. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Wistopis. Guatemala ganará. Ahí está la información, entonces. Y ahora sí tenemos que hablar del clima, 18 grados, la temperatura actual en la ciudad capital. Mañana muy agradable si usted está saliendo de casa en este momento. Bueno, y Alejandro tiene toda la información, no solamente de la ciudad capital, el resto de Guatemala también en Viva la Mañana. Así está el clima. Azúcar de Guatemala, Desarrollo para Todos, presenta. De momento nos ubicamos con lo que pasa en la meseta central y el valle de la ciudad de Guatemala, la capital. Vamos a ver lo que está sucediendo. La temperatura actual sigue siendo de 18 grados centígrados y la sensación térmica real de 16. Hoy habrá ambiente cálido y brumoso, sobre todo durante la mañana y hacia el mediodía. Y por la tarde llegan las posibilidades de 40% de que se presenten precipitaciones y lluvias dispersas en horas de la tarde, noche y madrugada. Como les digo, la máxima que alcanza hoy ciudad de Guatemala, especialmente hacia el mediodía y buena parte de la tarde, es de 24 grados centígrados y la mínima 16, la que percibiremos por la noche cuando ya refresque bastante la temperatura. Vamos a echarle un vistazo a lo que pasa con las temperaturas también para el resto de esta semana, que laboralmente ya solo son dos días más. Mañana jueves una máxima de 24 y una mínima de 15. Para el viernes también la máxima es 24 y la mínima 16. Hay un leve ascenso en la temperatura para sábado y domingo, cuando la máxima para ambos días será de 25 y la mínima de 16 grados centígrados. Las posibilidades de lluvia van a oscilar entre el 40 y el 60% para los próximos días en Ciudad de Guatemala y en buena parte del territorio nacional, la costa sur, la boca costa, la franja transversal del norte, sobre todo en el área del nororiente en el país y buena parte del departamento de Petén. Hace unos días era solo el centro del departamento, pero ahora casi toda la extensión del departamento más grande de Guatemala tiene posibilidades de lluvia por la tarde, noche y madrugada. Incluso puede ocurrir del mediodía en adelante. Más adelante sí vamos a recorrer lo que pasa con la provincia en Guatemala, las extremas en los departamentos de momento son las 6.36 y seguimos. Nuestra dirección de correo electrónico aparece en pantalla en este momento para que usted nos haga llegar sus mensajes. Ahí aparece en este cintillo. Viva lm.guatevision.com Viva lm.guatevision.com Para que usted haga sus denuncias, nos cuente que es lo que está sucediendo en su área y lo haga saber. A nuestra sala de redacción llegaron varias denuncias de automovilistas que circulan por la 5ª avenida y 5ª calle de la zona 9. Según informaron, pilotos de buses extraurbanos y del transurbano no respetan el semáforo que se encuentra en el sector. Piden a la policía municipal de tránsito incrementar los operativos e imponer multas por los abusos. Y recuerde, mándenos sus denuncias a nuestro correo electrónico viva lm.guatevision.com Bueno y seguimos con la información a esta hora de la mañana, por supuesto, y esta política o esta moda, podemos decir de alguna manera, de usar los pantalones caídos. A mucha gente le molesta realmente ver, sobre todo a la gente mayor, creería yo, le molesta ver a los jóvenes, que son los que más utilizan esa moda de los pantalones que ya está media cadera. Algunos llegan, sí, 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 o más a veces, ¿verdad? O un poquito más. O un poquito más. Bueno, y para todas estas personas que les molesta este tipo de moda, les tenemos buenas noticias. Al menos en algún lugar del mundo esto ya es ilegal, aparentemente. Sea por moda o por comodidad, muchos hombres en Estados Unidos y en el resto del mundo utilizan sus pantalones muy debajo de la cintura, dejando ver incluso su ropa interior. Sin embargo, algunas personas siempre se han mostrado molestas. Existen seis ciudades en este país norteamericano que consideran que esta moda ya tocó fondo. El último en sumarse a la ola de prohibición de los pantalones caídos es el alcalde de Pickleville en Tennessee, Estados Unidos, quien considera que la moda es indecente al respecto de la costumbre de utilizar los pantalones debajo de la cintura. Se ha dicho incluso que se trata de una señal utilizada en las cárceles para indicarle a otro hombre que estaba disponible para una relación sexual. Hay muchas ciudades en contra. Esta sería la sexta en este país que replica esta ley. Dos pueblos de Louisiana, Alabama, Georgia y Mississippi tienen estas normas para sancionar esta peculiar forma de vestir. El Consejo de la Ciudad aceptó por unanimidad el proyecto del alcalde. La medida establece una multa de 25 dólares la primera vez que se sancione a una persona de 50 por cada reincidencia. Así que, bueno, ya lo sabe, si usted va a ir a alguno de estos estados, mejor se pone su pantaloncito bien a la cintura porque 25 dólares y se le vuelven a ver son 50. Bueno, ¿y cuál es el límite? Porque a veces, digo, el pantalón se puede bajar un poco. Yo creería que es el ya mostrar la ropa interior. Ya, ya eso. Yo creería, bueno, habría que analizar bien bien la ley, pero me parece que ya si están mostrando un poquito de la ropa interior, ya no se puede. Ahí está entonces. Atención, si usted va a ir a alguna de estas ciudades, por supuesto. Mucho ojo. Preste mucha atención. Va a salir con multa por ahí. Seis de la mañana con 39 minutos. Tenemos que hacer la primera pausa. Hay muchas noticias en instantes. Vamos a seguir con la información y otros temas relevantes aquí en Viva la Mañana. Quédese con nosotros. Estoy más al volver. No se vaya. Cuando regresemos hay más información. Expertos recomiendan demoler segundo piso del edificio quemado en el mercado de la terminal y edificar construcciones más livianas. Bueno, temor y preocupación ante pequeños deslizamientos de tierra en muro de contención en ruta hacia El Salvador. ¿Y sabe usted qué es el geoturismo? Se lo explicamos cuando volvamos en un ratito. Y en contexto hablamos de este mandato del TSE que le dice a los partidos retiren esa campaña anticipada. Y por supuesto que hablaremos del deporte, de algunas otras disciplinas, preparándonos para desafíos internacionales. Ya se lo contamos. Stairway to Heaven, una de las canciones más representativas de la banda Led Zeppelin, es objeto de una disputa legal en tribunales. En este momento, otra banda norteamericana se está atribuyendo la autoría y propiedad, por supuesto, de la canción. La canción data, por cierto, de 1971. Vamos a hablar de esto en un ratito, nada más. Y vamos a platicar también de Michael Jace, un actor estadounidense de varias series de televisión, la más conocida, The Shield, acusado en este momento de haber baleado a su propia esposa en su propia casa. También vamos a platicar de esto cuando regresemos. Son las 6 con 41 y hay más. Farmacias Vatres. 50 años brindándole la mejor atención y servicios. Ya regresamos. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly, y aquí un show con Tutti.